bueno continuamos con la clase 3 el tema de sistemas materiales un sistema material en química y en otras ciencias corresponde a una porción del universo formada por materia que se separa de los alrededores con la finalidad de estudiar puede ser también de forma imaginaria no hace falta que sea real la separación de hecho si no serían todos sistemas o cerrados o aislados los sistemas reciben entradas o sea como entradas reciben datos, energía o materia del ambiente y proveen como salida, información, energía o materia también los sistemas pueden ser en una primera clasificación abiertos, cerrados o aislados un sistema abierto es un sistema que intercambia materia y energía con su entorno con su ambiente el ejemplo puede ser un vaso abierto o puede ser una olla que esté calentando su comida un sistema cerrado solamente intercambia energía con el entorno pero no materia por ejemplo cuando uno pone a hervir algo pero lo tapa y no permite que el vapor salga un auto clave que también funciona con evaporación no deja que el vapor salga eso sería un sistema cerrado solamente hay intercambio de energía y el sistema aislado directamente no existe intercambio o sea el ejemplo que podríamos poner más cercano es un termo o una hielera donde no hay salida ni entrada de materia pero tampoco se supone que hay intercambio energético aunque sí sabemos que lo hay y digamos en algunos casos bastante grande pero en otros en unos muy buenos termos bueno existe un intercambio de energía bastante moderado que se puede asemejar a un sistema aislado bien en la actividad 18 tendríamos que clasificar los siguientes ejemplos de sistemas y fundamentar la respuesta una taza de cerámica que contiene chocolate a 10 grados celsius qué tipo de sistema es una botella que contiene bebida lima limón a temperatura ambiente y se encuentra tapada con un corcho y así los otros dos que quedan elementos compuestos y símbolos esta parte es importante que sepan diferenciar entre un elemento un compuesto y los símbolos de los elementos el elemento se refiere a la sustancia simple al constituyente común a una sustancia simple y a sus variedades alotrópicas ahí vamos a ver que es la variedad alotrópica pero tenemos por ejemplo el carbono el oxígeno y la molécula que ustedes ven al lado O3 es ozono están constituidas por átomos de oxígeno pero básicamente el elemento es el oxígeno inconstituyente bien que es un el ozono es una variedad alotrópica del oxígeno a eso se refiere que son moléculas muy distintas con propiedades muy distintas pero que tienen las mismas el mismo constituyente el mismo elemento constituyente en este caso es el oxígeno los elementos se combinan químicamente para dar compuestos fíjense que compuesto ya habla de justamente la palabra lo define está compuesto por elementos y la unidad constituyente de estos últimos o sea de los compuestos es la molécula esa es la unidad mínima que es la combinación invariable de los átomos de los elementos involucrados ¿a qué nos referimos con invariable? que no se va a modificar el número por ejemplo si ustedes piensan en la molécula de agua se les viene inmediatamente a la cabeza los números o sea las letras un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno a eso se refiere con combinación invariable de los átomos de los elementos involucrados ¿bien? por ejemplo acá tenemos como elementos el hidrógeno el cloro el borframio la plata el oro el sol y todos los elementos de la tabla periódica básicamente ustedes pueden encontrar en la tabla periódica los 118 un compuesto o una sustancia compuesta ¿qué sería? cuando las sustancias están formadas por átomos de dos o más elementos diferentes unidos químicamente en una proporción constante como vimos recién ahí se denominan sustancias compuestas o simplemente compuestos ¿bien? estas sustancias solo pueden descomponerse por métodos químicos o sea yo no puedo hacerlo pasar por un tamiz y descomponer el agua separar el hidrógeno y el oxígeno solamente puedo por electrólisis que sería un método que tiene que romper los enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno ¿bien? en otras sustancias más simples y lo hacen siempre en la misma relación de masas por ejemplo el agua el amoníaco el ácido sulfúrico y el cloruro de potasio son unos ejemplos hay miles y millones de moléculas de compuestos pero ustedes verán que siempre la molécula del amoníaco es NH3 siempre la molécula de agua siempre es H2O o sea la proporción de dos moléculas dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno se mantiene siempre los sistemas materiales ahí volvemos a la definición son aquellos cuerpos partes de cuerpos o conjuntos de cuerpos que se aíslan del entorno para su posterior análisis eso lo habíamos visto vagamente al principio podemos clasificar en sistemas materiales homogéneos o sistemas heterogéneos en una primera clasificación teniendo en cuenta si varían o no varían sus propiedades ¿cuáles propiedades? las propiedades intensivas las que no dependían de la cantidad de materia vamos a tener por ejemplo acá teníamos un ejemplito que vamos a tener arriba aceite en el medio agua y abajo arena en este sistema lo que podemos ver es que las propiedades de la arena son muy distintas a las propiedades del agua y las propiedades del agua son distintas a las propiedades del aceite entonces podemos determinar ya con esa simple observación que este sistema es un sistema material primero que es abierto porque está abierto al entorno no tiene no está tapado y que es un sistema heterogéneo está formado por más de una fase ¿bien? cada una de esas fases que ustedes ven ahí por ejemplo el aceite el agua o la arena constituye en sí mismo un sistema material homogéneo entonces el sistema material heterogéneo está constituido también por porciones del sistema homogéneo fase se denomina fase a cada una de las zonas macroscópicas del espacio de una composición química y sus propiedades físicas homogéneas que forman un sistema por ejemplo el aceite ahí vemos el próximo sistema material la próxima fase podría ser el agua al mezclar agua y aceite y dejarlos reposar unos minutos se observa una línea divisoria o interfase dado que estos materiales no son compatibles entre sí y se separan en dos fases entre ellas entre esas dos fases existe una línea una separación que en realidad es una superficie que se llama interfase una interfase bien copié lo anterior entonces está mal una interfase es la superficie que separa dos fases bien no tiene propiedades ni de una ni de otra es justamente donde se produce el intercambio de información de materia y de energía pero no tiene propiedades ni de una fase ni de otra acá por ejemplo abajo podemos ver el agua y el aceite la interfase sería esta que vemos acá que en un principio es muy difusa estaba mezclada pero si lo dejamos un tiempo largo esto se queda bien 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 marcadito acá por ejemplo tenemos una fase que podríamos denominar el corcho otra fase que podríamos denominar agua y otra fase que sería este metal este de acero y la interfase sería la superficie de contacto entre las tres fases la superficie de contacto entre el agua y el corcho es una interfase y la superficie de contacto entre el metal y el agua sería otra interfase esto sin contar el recipiente es importante aclarar eso acá también ustedes vayan viendo las interfaces que hay y acá bueno las distintas fases con sus interfaces cada una de estas fases constituye un sistema homogéneo aunque todo el conjunto constituya un sistema heterogéneo bien bueno ahora vamos a ver las diferencias entre sustancias puras y mezclas una sustancia pura es un sistema homogéneo de un solo componente una mezcla puede ser homogénea o heterogénea cómo puede ser esto me dirán ustedes cómo puede ser una mezcla y si es homogénea bueno el agua con sal el agua con sal si yo echo muy poquita sal en el agua se disuelve y es un sistema homogéneo pero no deja de ser una mezcla está formada por más de un componente y pues entonces las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas formadas por dos o más componentes siempre las sustancias puras tienen composición fija el agua acuérdense H2O no se modifica la composición siempre dos átomos de oxígeno uno de hidrógeno uno de oxígeno las mezclas generalmente va siempre tienen composición variable por más que yo tenga dos o tres soluciones salinas yo puedo tener variabilidad en la cantidad de sal y agua que tenga pero no van a dejar de ser soluciones salinas incluso pueden ser todas homogéneas bien pero yo puedo echar un poquito más de sal puedo sacar sal y no va a dejar de ser homogénea o una mezcla las sustancias puras no pueden separarse por medios físicos ¿qué serían medios físicos? bueno la tamización la ebullición ya no vamos a ver los métodos de separación serían físicos no se pueden separar por métodos físicos sí se pueden separar solo por métodos químicos y en cambio las mezclas sí se pueden separar por métodos físicos también lo vamos a ver las sustancias puras tienen temperatura constante durante el cambio de estado cuando cambian de sólido a líquido o de líquido a vapor o a la inversa la temperatura se mantiene constante en cambio en las mezclas la temperatura va variando porque la composición va variando de cada una si yo lo que hago es evaporar una solución salina lo que se evapora en realidad es el agua que la sal me queda entonces al quedarme la misma masa de sal y quedar cada vez menos masa de agua o menos volumen de agua sería convertible yo lo que estoy haciendo es concentrando la sal entonces es como si cada vez tuvieses más sal o más proporción de sal respecto a la proporción de agua de la cantidad de agua entonces el punto de ebullición sí va cambiando bien los ejemplos de una sustancia pura agua hierro dióxido carbono y los ven que puede ser acá un compuesto o puede ser un elemento hierro o agua pero no deja de ser sustancia pura y una mezcla agua y arena o el aire mismo que es una mezcla de gases el aire en realidad es una mezcla inhomogénea porque va cambiando su composición de acuerdo a la altura pero si tomamos un sistema material lo suficientemente pequeño para estudio el aire no cambia su composición se llama inhomogéneo como el mar también bueno las mezclas son aquella parte de la materia que está formada por varios componentes que no pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse una mezcla tiene acuérdense que está formada por dos o más componentes por ejemplo el agua con sal como hemos dicho ni el agua ni la sal pierden sus propiedades cuando se mezclan en cambio el hidrógeno cuando se combina con el oxígeno y dan agua sí pierden las propiedades originales esa es la diferencia también con una mezcla bien lo que sí podemos tener es más cantidad de sal o menos cantidad de sal en un mismo volumen de agua la mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos pero no combinados químicamente tenemos mezclas homogéneas por ejemplo el agua potable que podemos ver macroscópicamente que no varían sus propiedades y que es un no varía su propiedad intensiva por lo tanto es una mezcla homogénea no tiene no tiene interfaz porque es solo una fase y aquellas mezclas en las que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista hemos puesto este ejemplo me parece interesante porque el agua potable tiene es una solución digamos tiene sales tiene oxígenos gases y demás que ahí los pueden ver las burbujitas pero bueno se supone que si el agua lo dejamos de estabilizar no tendría burbujitas aunque no las vemos pero las tiene entonces no podemos diferenciar a simple vista o macroscópicamente pero si puede tener distintos componentes pero en realidad la mezcla homogénea se toma por eso porque sus propiedades intensivas no varían en toda su masa y una mezcla heterogénea ahí estamos viendo agua en aceite o aceite en agua agua y aceite aquellas mezclas en las que sus componentes si se pueden diferenciar a simple vista una mezcla homogénea constituyen sistemas homogéneos toda mezcla homogénea es un sistema homogéneo las mezclas homogéneas de líquidos se conocen con el nombre de soluciones y están constituidas por un soluto y un solvente como yo le he venido hablando de soluciones las mezclas homogéneas de líquidos se conocen como soluciones entonces quedamos en que las mezclas homogéneas de líquidos se conocen con el nombre de soluciones y están constituidas por un soluto y un solvente por ejemplo el agua con la sal que habíamos hablado el agua con azúcar son las más sencillas de entender porque el agua con arena el arena no se disuelve en el agua entonces necesitamos que el material se disuelva en el agua en general se le llama soluto al componente que está en menor proporción y solvente al que está en mayor proporción uno tiende siempre a pensar que el agua es el solvente siempre pero bueno en físico química o en química se le llama soluto al que está en menor proporción y solvente al que está en mayor proporción porque no siempre hay agua pero bueno en nuestra materia vamos a ver siempre este tipo de ejemplos muy sencillos bien ahora fíjense en las mezclas heterogéneas la composición ya no es uniforme tenemos un vaso con agua echamos acerrín y arena podemos mezclarlo pero nos va a quedar siempre una mezcla heterogénea y podemos agregarle más arena más acerrín menos sacarle arena sacarle acerrín quitarle agua van a cambiar las proporciones pero no va a dejar de ser una mezcla heterogénea entre arena agua y acerrín acá hay un ejemplo interesante miren tenemos un recipiente con unas gotitas o sea con agua y se les ha echado unas gotitas de tinta fíjense que en este momento es un sistema completamente heterogéneo tenemos dos sustancias ahí con propiedades muy distintas unas de otras y hay una interfaz o sea también es una forma de darnos cuenta si el sistema heterogéneo cuando hay una al menos una interfaz fíjense ahí que se va mezclando sigue habiendo sistema heterogéneo y acá tenemos la mezcla completa y se transformó en un sistema homogéneo ¿entiendes? aclaración ya les dije recién sin contar el recipiente y acá les tengo que aclarar sin contar el aire que hay acá si nosotros contásemos digamos del recipiente hacia adentro sin contar el vidrio ni el tapón pero no le aclaro lo del gas yo podría suponer que entre el aire y el líquido esté coloreado hay una interfaz que es esta generalmente nos centramos en los líquidos pero es es válida si ustedes me preguntan qué pasa con el gas que está acá si consideramos el gas es un sistema heterogéneo y si consideramos el vidrio y el tapón el gas y el líquido naturalmente el sistema es súper heterogéneo ¿bien? bueno actividad 20 tienen que observar y analizar siguientes ejemplos clasificándolos si se trata de solución si es mezcla heterogénea o si no es una mezcla con 1, 2 y 3 sistemas homogéneos ya son sistemas materiales cuyas propiedades intensivas no varían en toda su masa lo hemos visto en estos sistemas vemos una continuidad en toda la masa es decir no observamos cambios de ninguna índole medimos propiedades como punto de fusión punto de munición conductividad lo que sea relación de de masas entre solutos solventes que incluso puede ser y no vemos diferencias en ningún lado se dice que un sistema homogéneo es monofásico o sea una sola fase de esta manera fases consideradas como sinónimo del sistema homogéneo ¿ven? pero un sistema homogéneo puede estar constituido por un componente o más ya lo vimos en las soluciones acá tenemos un jarrón de bronce de cobre perdón y eso sería un monocomponente pero acá tenemos sal que la sal bueno no sé a qué me referí con este ejemplo básicamente pero puede ser monocomponente la sal y si mezclamos con el agua tendríamos sal en agua ahí por ejemplo si nosotros vemos el vaso con agua solamente no podemos saber si es una solución o si es agua pura bueno ¿de qué forma podemos separar un sistema homogéneo? fraccionamiento consiste en aplicar ciertas técnicas que posibiliten obtener cada uno de los componentes del sistema homogéneo por separado o también del heterogéneo en realidad también podemos ver heterogéneo en algunos casos en este caso podría ser para los dos la destilación lo habíamos visto en la clase anterior la destilación cuenta de el cambio de estado de un líquido a fase de vapor y después de una condensación de ese líquido para recogerlo en otro lugar ¿en qué se diferencia? en que el soluto que en este caso puede ser supónganse agua con sal la sal el soluto sal no tiene el mismo punto de ebullición que el agua entonces el agua va a hervir a una temperatura y la sal va a quedar como sólido entonces vamos a hacer hervir todo el agua y vamos a condensarla y recolectarla en el meyer pero acá nos va a quedar la sal como sólido entonces ahí podemos separar el agua salada o separar el agua de la sal con la destilación es una técnica de separación de sustancias que permite separar los distintos componentes de una mezcla de líquidos misibles que se encuentran mezclados o de soluciones de distintos sólidos disueltos en agua por ejemplo si fuera una mezcla de líquidos misibles puede ser misibles es que se mezclan puede ser alcohol y agua nosotros mezclamos alcohol y agua no vemos la diferencia pero el punto de ebullición del alcohol es 78 grados celsius a una atmósfera de presión y el punto de ebullición del agua es 100 entonces si tenemos una mezcla de alcohol y agua y lo calentamos a 78 grados celsius el agua no va a dejar de estar caliente pero nada más va a ser agua líquida y el alcohol va a empezar a hervir cuando se haya evaporado todo el alcohol nos va a quedar solo agua caliente y podemos recuperar el alcohol evaporado con un sistema similar a este en un Lenn-Meyer condensándole el vapor de algo ¿sí? bueno tenemos destilaciones simples y fraccionadas la destilación simple es esta la destilación de un solo componente que se va y lo condensamos y lo reconectamos una destilación fraccionada el principio es el mismo pero nada más que tiene distintas fracciones que se van destilando esto por ejemplo opera en el petróleo el petróleo nosotros en una refinería lo que se hace es ingresar el crudo en una torre sería una de las tantas operaciones procesos que hay ingresa el crudo y vamos a obtener por arriba los más livianos y por debajo los más pesados por ejemplo miren acá tenemos gas acá tenemos la gasolina le dicen que no es lo mismo que la nafta el querosén aceites ligeros aceites pesados afueloil y tenemos acá alquitrán y asfaltos ven acá pueden ver entonces lo que antes venía todo junto en el petróleo el alquitrán y el gas y la nafta y el gasoil el querosén bien lo que venía todo todo junto ahí lo hemos separado aplicando este principio del punto de ebullición de la diferencia de punto de ebullición esa sería la destilación fraccionada así podemos separar líquidos misivos qué sería la cristalización la cristalización se emplea para separar sólidos disueltos en solventes líquidos puede hacerse por enfriamiento o sea disminución de solubilidad por descenso de temperatura o por calentamiento disminución de capacidad de disolución por evaporación de solvente en el caso que hablábamos del agua con sal se puede hacer por cristalización o sulfato de cobre disuelto en agua toda sustancia que esté disuelta en un un solvente líquido se puede hacer de esta forma o calentarlo o enfriarlo si uno lo enfría lo que hace es generar cristales y si uno lo que hace es calentarlo lo que hace es evaporar prácticamente sería como la destilación que vimos recién pero recuerden para qué sirve la cristalización para separar sólidos disueltos en solventes líquidos por qué vamos a usar la cristalización y no la la ebullición o al revés y bueno depende del material que se encuentre con el que nos encontremos y depende de qué es más barato o qué es más caro ¿sí? de eso siempre depende los métodos que vamos a usar para separar uno de otro bueno para los sistemas heterogéneos ya lo vimos está constituido por dos más fases se lo domina polifásico las propiedades varían las propiedades intensivas varían a lo largo de su masa y la superficie de contacto entre dos fases tiene ese llamado interfase y al menos tiene que tener una interfase agua, aceite y alcohol agua y hielo ahí tenemos dos fases ¿qué pasa? el constituyente del agua y hielo es el mismo es agua o sea que cuando yo le pregunte componentes si tenemos un sistema material formado por agua y hielo componentes hay uno solo que es el agua ahora ¿cuántas fases tenemos? dos ¿por qué? porque el hielo ya tiene propiedades distintas al agua líquida ¿se entiende? entonces ahí tenemos dos fases hay una interfase entre el hielo y el agua líquida una bebida gaseosa la bebida gaseosa que tiene dióxido de carbono en burbujitas y el solvente ¿cómo se fraccionan? ¿cómo se separan de fases? decantación fíjenselo ¿cómo sería la decantación? tenemos una ampolla de decantación y tenemos dos líquidos que tienen distintas densidades por ejemplo el aceite y el agua el agua es más densa que el aceite si los mezclamos el agua va para abajo el aceite hacia arriba ¿cómo funciona esto? abrimos acá hay una llavecita abrimos el robinete primero dejamos descansar suficiente para que esta superficie se haga bien nítida abrimos esta llave y empieza a caer lo que está abajo que es el agua cuando llega caer todo el agua y nos queda solo aceite cerramos la llave y vamos a tener agua por debajo recolectada y aceite arriba este método no es no es 100% efectivo siempre se mezcla agua y aceite queda un poquito de aceite en agua y queda mucho de agua en aceite pero bueno es una forma importante de separar dos líquidos inmisibles porque tienen distinta densidad acá se los explico básicamente en una ampolla de decantación después pueden leerlo que sería la disolución como podríamos separar se aplica cuando una de las fases es soluble en un determinado solvente mientras que la otra no lo es por ejemplo entendámoslo así si tenemos arena y sal en un vaso que vamos a hacer vamos a sacar cada uno de los granitos de sal para un lado y los de arena para el otro nos volvemos la verdad que marciano entonces que hacemos sabemos que el agua disuelve la sal y la arena no la disuelve entonces que hacemos echamos agua revolvemos bien la sal se disuelve en el agua y después separamos el agua de la arena ¿se entiende? entonces la disolución esa propiedad de que uno de los solutos es soluble en un solvente y el otro no se le llama disolución es la separación por la propiedad de solubilidad ¿bien? filtración y evaporación consiste en filtrar el componente disuelto en el punto anterior por ejemplo la arena de la solución o la arena de agua y recuperarlo pasamos a través el agua con arena por ejemplo por un filtro este es un filtro de papel que ahí tiene los dobles de cómo se hace se hace un conito se pone acá se pasa el agua con arena y que nos queda acá en el filtro la arena y pasa el agua supuestamente limpia siempre van a haber imperfecciones pero ustedes entiendan que es a grosso modo la forma de entender lo que es la filtración flotación acá la flotación sirve para separar sistemas heterogéneos en reposo formados por sólidos de distinta densidad pero por sólidos de distinta densidad tales como arena y partículas de corcho por ejemplo si yo tengo arena y corcho ¿qué hago? le agregamos agua el corcho flota una de las partes flota y la otra no flota entonces podemos separar fácilmente el corcho de la arena la flotación la flotabilidad la flotabilidad es la propiedad flotación es el método también se ve en la industria minera por ejemplo pero ahí se aprovecha el grado de afinidad que tienen ciertos metales con las burbujas de aire que van a formar la espuma ¿está bien? bueno es un principio no es igual que este pero es similar imantación ¿qué pasa si tenemos sólidos mezclados y hay uno que es magnético? bueno le pasamos un imán y podemos separarlo ¿bien? entonces se emplean las propiedades magnéticas de uno de los sólidos tamización bueno lo habrán hecho mil veces en su casa se emplea para separar ¿qué? sólidos de distinto tamaño zaranda también puede ser en mayor escala se llama zaranda ahí ustedes pueden ver cómo tamizamos arriba una harina si quieren y abajo cómo separamos una tierra con una grava de la arena y abajo tienen hay una serie de tamices que cada mientras más abajo van esas ollitas que tienen una malla en medio son tamices industriales o por lo menos de laboratorio la malla de arriba tiene una trama bastante abierta y se van achicando las tramas hasta el final hasta este penúltimo y el último directamente ciego es un recipiente donde se recibe lo más fino de todo entonces van quedando distintas porciones acá de lo que se ha ido tamizando de distintos tamaños y se puede hacer una curva de tamaños bueno tría se le llaman las pinzas básicamente cuando tenemos que separar algo de gran tamaño podemos usar una pinza que le decimos tría en el laboratorio que podríamos separar y bueno por ejemplo un metal en agua un papel un corcho un hielo podemos separar con tría siempre de agua ahí está el corchito bueno y el hielito bien acá en la actividad 21 es interesante porque le damos varios ejemplos y les pedimos que analicemos estos ejemplos y que indiquen si se trata de un sistema homogéneo especificar si es el caso de una solución o si es monocomponente o si es heterogéneo bien y si es heterogéneo la fase y los componentes que lo constituyen y si es homogéneo también fase y componente que constituyen lo que pasa que si es homogéneo es muy sencillo que fase lo constituyen una sola pero por ejemplo puede ser agua con sal entonces le decimos es una fase y cuántos componentes hay dos porque hay sal y agua ¿se entiende? sal, agua y arena si la sal está disuelta en el agua tenemos dos fases la arena y la agua salada y tres componentes agua, sal y arena sería más o menos esa la idea bien en el punto B dice señala qué métodos de separación aplicaríamos y cómo aplicarías para separar las fases o fraccionar el sistema homogéneo de manera ordenada o heterogéneo en el caso puede representarse más de un camino o sea pueden hacer ustedes uno primero y después otro cada uno de ustedes puede optar por uno u otro primero o incluso distintos elige el que permita aplicar el menor número de metros bien después le pedimos que dibujen cada etapa o sea que si por ejemplo agua salada con arena yo lo que hago primero es separar el agua salada de la arena le pongo filtración bueno dibujo filtración y después qué hago para separar la sal del agua cristalización bueno dibujo cristalización bien eso a eso nos referimos y acá tenemos el primer sistema agua azucarada agua con azúcar el segundo sistema granos de arroz granos de porotos blancos sémola y harina se supone que tienen distinto tamaño granulometría se le llama en química y ahí tienen los distintos sistemas materiales lo van haciendo a estos ejercicios por último para terminar un cuadrito que resulta realmente bastante interesante para estudiar este tema que por ahí se nos mezclan un poco los conceptos si es mezcla sustancia pura compuesto mezcla heterogénea bueno partimos del concepto de materia nos hacemos una pregunta se puede separar por métodos físicos por ejemplo filtración por ejemplo destilación cristalización todos esos que vimos si la respuesta es no entonces es una sustancia pura la sustancia pura acuérdense que puede ser un compuesto o un elemento pero que no varían en su composición si la respuesta ah si se puede separar por métodos físicos es sí o sea yo puedo separarlo por métodos físicos entonces la materia ese sistema material es una mezcla ¿se entiende? bueno supongamos que dijimos que no que no se puede separar por métodos físicos sabemos que es una sustancia pura para determinar si es un compuesto o un elemento nos hacemos de nuevo otra pregunta que es si se puede separar por métodos químicos por ejemplo por electrólisis si yo aplico electricidad al agua yo separo en componentes oxígeno y en componentes hidrógeno por otro lado se separan entonces si la respuesta es sí estamos hablando de que la materia analizada es un compuesto una sustancia pura compuesta pero si yo digo no si la respuesta es no por ejemplo tengo hidrógeno aplico electricidad bueno probablemente pueda hasta generar un arco pero no voy a separar en hidrógenos digamos grosso modo para que se entienda no voy a separar en distintos componentes va a seguir siendo hidrógeno entonces la respuesta va a ser no no se puede separar ni siquiera por métodos químicos entonces ahí estamos hablando de un elemento ¿se entiende? bien materia ¿puede separarse por métodos físicos? no es una sustancia pura ¿puede separarse por métodos químicos? sí es un compuesto no es un elemento vamos para la otra rama ¿se puede separar por métodos físicos? filtración tamización demás sí listo ya sabemos que es una mezcla ahora la mezcla puede ser homogénea o heterogénea bien para saber eso nos hacemos esta pregunta es uniforme en todas sus partes si la respuesta es no la mezcla es heterogénea y si la respuesta es sí la mezcla es homogénea esto como corolario de la unidad de esta clase 3 bueno con esto llegamos al fin de la clase 3 y nos vemos en la próxima clase y nos vemos en la próxima clase y nos vemos en la próxima clase